Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo le agradaré porque era hecho grandes cosas. Yo le agradaré porque era hecho grandes cosas. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraremos delante del Señor, cantaré un canto nuevo.